¿Qué tal amigos? Bienvenidos, así es, hoy vamos a tener una metodología más de cómo descargar Windows 10 de una forma oficial, permanente y coquetona. Así es que quédate al final de este video, comenzamos. Bueno pues amigos, la verdad es que una metodología más, pues hay que conocer todas, ¿no? En fin, lo que vamos a hacer es que te adentres acá abajo en la descripción de este video y vas a descargar la última versión, esto aplica hasta la fecha, hasta la última compilación que tenemos. También posiblemente para posteriores, pero vamos a dejarlo, que eso lo decida el destino. Vámonos directamente al link, como dije, acá abajo en la descripción del video, estamos directamente en el link de la media Kreaton Tools, ¿vale? Pero no vamos a descargar la media Kreaton Tools, vamos a descargar solamente la ISO que nos interesa, bueno, que nos interesa descargar. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a presionar bajo el navegador de Google Chrome la combinación de teclas, CTRL, SHIFT, J, nos va a aparecer este método en consola. Y lo que vamos a realizar es directamente acá en este cuadrito, vamos a dar un clic por favor, se nos va a poner de esta manera, ¿sí? Lo que viene siendo la página como tipo móvil, ¿sí? O smartphone, ¿sí? Ahí te das cuenta, ¿sí? Pero mira, ojo, vamos a hacerlo de nuevo, ya está. Y voy a recargar, ¿sí? La página, ya sea presionando F5 o simplemente refrescándola con un Enter. Bueno, ahí está. Tildo nuevamente esta opción y una vez que la recargamos ya te permite seleccionar, ¿sí? La última versión, en este caso la Octubre Update 2020 que es la vigente, es la estable. Damos en confirmar, esperas y te va a decir en qué tipo de idioma quieres la ISO. En este caso voy a ponerle Español México. Le damos en, obviamente aquí puedes confirmar las versiones que se te salgan, ¿sí? Confirmamos la parte del idioma, confirmamos, esperas y nos va a dar, pues, qué versión quieres, 64 o 32 bits, ¿sí? Y la descarga te dice que este vínculo que te genere a la hora de dar clic en cualquiera de las dos, ¿sí? Que tiene una validez de 24 horas, ¿sale? Posteriormente, después de 24 horas tendrías que volver a hacer el mismo procedimiento para posteriormente descargar la ISO. ¿Vale? Pero bueno, 24 horas es más que suficiente. ¿De acuerdo? Bueno, pues listo amigos, un rato curioso, pequeñito, rápido, sencillo, tutoriales en, ahora sí que en un pestañeo. Esperamos que te haya agradado, te haya gustado y, pues, te invito a que te suscribas a los canales de los grandes amigos que tenemos aquí en Owicron. Es en Mod System, William V Pro, Mariano Quesada, ¿sale? Y también a todos, a todos los compañeros que tenemos en el staff. También no te olvides que tenemos una gran familia digital, una tribu digital, un buen parlamento en la parte del clan búho, ¿sí? En Discord, así es que visita a nuestra familia, ya me emocioné y nos estamos viendo hasta una próxima. Chau, chau. Chau. Chau.